¡Suscríbete! 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 ¡Simetría frente a los jueces! ¡Quierna a los jueces! ¡Simetría! ¡Tiro de espaldas a los jueces! ¡De espaldas a los jueces! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! Eh... Disculpenme. ¿No escuchan en el escenario o no? No escucha acá. Sigan tirando de frente. No he dicho ahora en perfiles. ¡De frente a nuestro público! ¡Por favor! Parece que no hay una... No se escucha en el escenario. ¡Por favor! ¡Oficio en los pies y despídos! ¡Vamos ayttos! De perfil caja drástica de espalda de espalda de espalda de espalda de perfil de espalda abdominal y pierna de espalda de espalda Y se caen los simultáneos en el juego, muy bien, escasos, se me pierda la categoría y los 10 piñalas se creen en el escenario para su felicidad, a un costado en el juego para colaborar con la actividad en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Fu falle! ¡Fu falle! ¡Fue la vida! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! Gracias por ver el video.